Para atender cualquier denuncia de algún delito que se haya cometido o que se vaya a cometer, en Morelos contamos con el apoyo de la Policía Municipal, Estatal, Federal y de las Fuerzas Armadas. Los números de emergencia son 911 y 089, o el número directo de la Fiscalía General del Estado, 01800 911777. También puedes escribir denunciaanónima.fiscaliageneral.gov.mx. Personal especializado atenderá tu llamada de auxilio sobre algún delito que se haya cometido o se vaya a cometer. Todos tus datos están protegidos por la ley. Denuncia, contigo los buenos seremos más.